¿Vos en qué idioma hablas? En argentino. Muy bien, vos hablas en argentino. Y si yo te digo, cuando te preguntan, ¿hablas en castellano o hablas en español? En español. Bueno, la verdad que sos un adelantado. Siempre lo fui, la vanguardia es así. La vanguardia es así. Porque que vos digas que hablas en español demuestra que sos muy joven, porque durante un montón de tiempo, se ve que a vos no te pasó, nosotros aprendíamos una materia que se llamaba castellano. Estudié castellano. Estudiaste castellano. No, sí. Eso ahora cambió. Estudié letras, porque es una de castellano. Bueno, pero en el colegio estudiábamos castellano. Y ahora resulta que esto que se llamaba castellano se llama lengua y literatura. Pero, ¿qué pasa cuando nos preguntan si el español es lo mismo que el castellano? Yo quería hablar de eso un poco hoy, porque es una pregunta que supe mucho. Castellano y español, según la definición del Diccionario Panhispánico de Dudas, son sinónimos. Lo que pasa es que cuando ellos dan la definición de qué es el español y qué es el castellano, claramente recomiendan que como término se elija español. Entonces, no es lo mismo. Claro. No es lo mismo, porque nunca los sinónimos son lo mismo. El Diccionario Panhispánico de Dudas nos plantea una duda. Nos plantea una duda, porque nosotros siempre al Diccionario Panhispánico de Dudas vamos con una duda. Pero en este caso nos la tienen que devolver. Porque pasa una cosa. La definición, si hablamos castellano o hablamos español, no es un tema lingüístico. Es un tema que trasciende lo lingüístico. Regional. Si hacemos un poco de historia, nosotros sabemos que en España, en la Edad Media, los visigodos hablaban latín vulgar. Del latín vulgar, en el momento en que salen a buscar las tierras que habían perdido a manos de los musulmanes, aparece el castellano. Bueno, acá lo que vamos a ver es un problema que pasó hace muy poco con la película de Cuarón, con la película Roma, y que trajo mucha discusión. Hablando del castellano, decidieron en España ponerle subtítulos a la versión de la película de Cuarón. Cuarón se enojó muchísimo. Que está en español. Me encantó el castellano. La película está en español. La película decía, por ejemplo, el personaje decía, se enoja el soldado, se baja el soldado y le disparó. Y en España decidieron poner, el soldado se enfada, se baja y le dispara. Sí, por suerte el soldado no agarró nada. Por suerte, lo que tendríamos que tratar de ver acá es por qué hace esto, por qué deciden hacer esto. Hay una necesidad de unificar un mercado del castellano, un mercado del español, que implica 600 millones de hablantes en 22 países. Es decir, un mercado económico de productos culturales importantísimos. Y acá no hay ningún problema de lengua. También ha sido tomada por el mercado capitalista. Acá no hay ningún problema de lengua. Esto es un problema que trasciende mucho, trasciende el tema de la lengua. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿vos leerías en castellano, vos leerías el Quijote escrito en argentino? No. ¿Cuál? En aquel lugar de la mancha cuyo nombre no me acuerdo. Está presupuesto que nosotros, como hablantes, tenemos la capacidad de qué? De manejar y autorregular adentro de la lengua nuestra lengua para, y las reglas, para poder entender el código cuando aparecen modismos o rejonalismo. No tengo una duda. Espera, se indignó mucho la gente en España cuando vio que por enojo pusieron la palabra enfado. Es quitarle una capacidad que tenemos los hablantes, que es la capacidad de hacer esas correspondencias o de resolverlo dentro del sistema. Hay un interés muy grande por que toda la lengua sea uniforme. La lengua no puede ser uniforme. La lengua es particularidad y es riqueza en la diversidad. O sea, eso fue tema en el Congreso de la Lengua, así se cerró el Congreso de la Lengua y la búsqueda que tiene que ver con intereses que son muy importantes, porque en realidad hay mucho producto cultural que vender, es que todo sea uniforme. Claro. Los hijos son chiquitos. Sí. Muy bien. Cuando miran dibujos animados o consumen cosas por YouTube, ¿hablan igual que cuando hablan con vos o entran en un personaje? No, se meten en un personaje, increíblemente hablan inglés. Son chiquitos pero hablan bastante inglés, es bastante importante. Hablan inglés, hablan el castellano, que hablan en la casa y hablan neutro. Bueno, esta posibilidad de que tenemos, de que vos tenés un niño que a esto que vemos, que nosotros llamamos Ananal, le llama piña. Muy bien, y dice, oye, he aparcado mi carro y debo buscar la maleta que dejé sobre la nevera. Ese mismo niño... Nevera también dice. Nevera dice, dice quizás anteojos, dice quizás gafas. Nosotros, el niño tiene la capacidad de interrelacionar esos códigos, los hablantes también la tenemos. Yo entiendo que las academias están para regular la lengua, pero no para elegir las palabras por los hablantes. Los hablantes somos los dueños de la lengua, nos apropiamos de la lengua en cada acto. Yo hablo en castellano. ¿Por qué? Porque aprendí castellano y porque por tradición a mí me importa discriminar en algún lugar esta lengua que tendría que ser hispanoamericana de la lengua que se habla en España. Espectacular. También hay un problema en España que todas las películas se subtitulan, se doblan, porque es una cuestión gremial también. Por eso. Pero, como dijiste, nosotros somos dueños de nuestra lengua. Nosotros somos dueños de nuestra lengua. Esto, que vimos acá en Las Cosas y en Las Palabras, está en tn.com.ar y van a poder ver todos los ejemplos de piñas, anteojos y alfiler de gancho. ¿Alfiler de gancho? ¿Su Twitter, cómo es? Congorar. Congorar también se ocupa. Está bien, y las cosas, y las palabras. Las cosas y las palabras. Sí. Pues vamos a una tarde. Pues vamos. Pues vamos a aparcar el carro. Hasta la semana que viene. Uy, dejé mal aparcado el carro. ¡Ja, ja, ja!